Pues mira, sí, me envió un mensaje a los dos días, me envió un mensaje por Instagram en donde se disculpaba conmigo, me decía que no estuvo nunca de acuerdo con mi forma de jugar que eso no lo iba a cambiar pues, y que yo había ganado justo por haber seguido su consejo de no perder mi foco por mi hija Muy bien a todos, y bienvenidos nuevamente a su canal GUSEN22 Soy el O-Shi, y hoy les estoy con ustedes Iván Montero revela que Daniela Navarro le pidió disculpas pero Iván Montero dijo lo siguiente Vamos a comenzar Justo por haber seguido su consejo de no perder mi foco por mi hija que bueno, se lo tuve claro desde el principio, pasa que estaba perdida pero su consejo igual me hizo hablar, más bien hablar con ellos Este, y ¿cómo se llama? Y después me pidió disculpas por el trato que me dio en la bañera me dijo esto, esto no me define y la verdad es que fue como, no te define, ok pero es que no solo fue eso, o sea, fue un constante patrón de Pues bueno chicos, prácticamente Iván Montero pues claramente sí está un poco desconcertada después del mensaje que recibió de Daniela Navarro porque prácticamente sabe que no solo por las cosas que le mencionó en los agarrones sino por la serie de circunstancias tras las que pasó Iván Montero obviamente se siente mal con Daniela Navarro o prácticamente se sintió atacada por parte de Daniela Navarro y no considera sinceras las disculpas en pocas palabras, o fue el contexto que quiso dar pues Iván Montero de todo lo que le mandó pues más que nada en mensaje Daniela Navarro De groserías de gritonizas no solo conmigo sino en general de obscenidades de malas palabras de un mínimo de conciencia de sus actos ¿no? Y un mínimo de empatía con mi persona que eso también es fuerte incluso le mando disculpas a Antonella en caso de que Antonella hubiera visto algo de esto de este sometimiento a mi persona y este y la verdad es que yo me quedo con lo que ella me ofreció dentro de la casa o sea yo me quedo con lo que yo vi dentro de la casa no con esas últimas palabras que me acabo de dar por supuesto que le decimos sus disculpas no le contesté sinceramente no lo pienso hacer pues más que nada Ivonne Montero menciona que si recibió las disculpas y pues que las acepta que más que nada pero que prácticamente no le contestó a Daniela Navarro aunque le pidió disculpas hasta su hija si lo llegara a ver pero que sabe que se queda con todas las acciones que realizó en la casa de los famosos pero bueno que bueno que de pronto al final tuvo un un cambio de sí que recapacitó un poco no sabemos si fue para afuera o no pero bueno está bien pero solo que yo me quedo con lo que ella me demostró dentro de la casa y por eso por eso estuve afuera por eso yo dije pues es que por eso está afuera y todavía cuando nos enlazaron ya estando ahí afuera cuando nos enlazaron que me dijo eres una venenosa pues más que nada Ivo Montero reveló que prácticamente se queda con todas las acciones que realizó Daniela Navarro afuera adentro y que no merecía ganar la casa de los famosos y que con eso se queda aunque anteriormente Daniela Navarro había revelado que prácticamente ganó porque siguió su consejo de algo de defender a su hija o algo así parecido o ser madre soltera no recuerdo muy bien ya que Ivo Montero afuera pues ya capacitas un poco y la verdad es que ella no tiene ese nivel de conciencia de esos actos ni por ser mamá que lamentable que lamentable si porque la disculpa compartan denle like nos vemos chau chau